¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas de Silveira! ¡Hugo Silveira a los goleadores! Aprovecha el error de Riquera, señores. 40 del segundo tiempo, empata Rentistas. Ahora en Capurro estamos 1 a 1. Bueno, increíble el partido que empata Rentistas y que pasa a dejar por ahora a Fénix con la posibilidad de quedarse con los tres puntos. Es un centro, una pelota que no era complicada para el arquero. Salta solo. No hay ningún tipo de obstáculo, de complicación a la hora de ver el recorrido de la pelota. Hay jugadores que pudiera tener adelante. Tiene un compañero pero no hace nada. Simplemente se le escapa la pelota y el mérito de Silveira de estar en el lugar indicado. Para aprovechar y poner el 1 a 1 impensado para el trámite del partido donde Fénix ha tenido claras chances como para marcar el segundo en el complemento. Décimo quinto gol en el apertura para el bicho colorado. El cuarto de Hugo Silveira que se transforma en el máximo artillero del bicho en el torneo. Décimo quinto gol en contra para Fénix en el torneo.